¡Ven a ir al barco sin trabajo! ¡Ven a ir al barco sin trabajo! ¡Paulito de Caracola! ¡Ven a ir al barco sin trabajo! ¡Paulito de Caracola! ¡Ven a ir al barco sin trabajo! ¡Pago bien abusador! ¡Pago bien abusador! ¡Ven a ir al barco sin trabajo! Los padres queremos que el país sepa que nosotros estamos aquí y mira que mucha gente entra ahí, ¿verdad? Así que... ...en esta dirección si son tan amables. Todos estos buenos amigos, vamos a cobrarnos para acá. ¡Déjate sin trabajo! ¡Déjate sin trabajo! ¡Déjate sin trabajo! ¡Déjate sin trabajo! Miles de puertorriqueños de todos los puntos de Puerto Rico que desde muy temprano han llegado hasta aquí a la avenida Roosevelt. ¡Cagua ya está aquí! Próximamente estará comenzando esta caminata hasta la intersección frente a Plaza Las Américas. Así que todos nos quedamos aquí. Vito Torres también llegó con la gente de Coamo. ¿La gente de Coamo dónde están? ¡Muy bien! Ok, queremos llegar sólido. Aquí está todo Puerto Rico diciéndole que no a Cortuño, no a la ley 7, no a los despidos. ¡Vamos! Cuando tú la subas, todos vamos a levantar nuestra bandera y vamos a gritar, ¿ok? ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! Espérate, que la gente de Trujillo y Caguas no gritaron ni de Dorado. Me dicen que los de Dorado, los de Trujillo y los de Caguas no gritaron ni se escucharon. Todos los de la gritaron, pero Dorado, Trujillo y Caguas. ¡Vamos de nuevo! Amigos, el de la bandera de Puerto Rico es fuerte. Bájalo un poquito, bájalo un poquito, bájalo un poquito. ¡Ahí, ahí, ahí! Recuerda, a la cuenta de tres, nosotros que estamos en la Rube, vamos a gritar y levantar a la sombrilla nuestra bandera. Y si no creen nadie, vamos a dar la gorra que está al lado. A la cuenta de tres, a la una, a la dos, a la tres. Oye, eso se escucha de Fortaleza, muy bien. Oye, se va a escuchar. Amigos, amigos, amigos. Oye, se va a escuchar. Oye, se va a escuchar. un pueblo de la calle! un pueblo de la calle militante, exigiendo chef de abajo hablo visto en lavar a todas cabridos, cabridos, cabridos moviendo obsesionador y llevando al sobrillo Estamos pidiendo al gobernador Costuño, que le doy la ley y quiere, que se pierda los fines del palo de cada rival de la familia. ¡El palo llegó! ¡Que se escuche la fortaleza! ¡Llego el palo y aquí está diciendo presente Puerto Rico! ¡Aquí está Cataño, bienvenido! ¡Aquí está Cataño, bienvenido! ¡Vamos! ¡Buenos! ¿Qué tal si gritamos unas consiguitas aquí? ¡Nali! ¡Ey! ¡Vamos a gritar unas consiguitas, Nali! ¡Olé, los Unidos! ¡Jama serán vencidos! ¡Olé, los Unidos! ¡Jama serán vencidos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!